Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar alguna luz Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del mar sea salada Te empecinas con la idea de beber Más moviendo que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella Hay una luna deslumbrante que me apaga Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mata Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Adiós